Buenos días, yo soy Lara y como en el anterior vídeo mi compañero David Mujica hizo la suma de números enteros, pues yo la voy a hacer hoy más grande. Más nueve, más menos tres, son de diferentes signos, entonces hay que restar. Y el mayor absoluto lo tiene el más nueve, así que hay que poner más, que sería más seis. Ahora, con el cuatro, habría que restarlo porque serían de diferentes signos. Más seis, más menos cuatro, lo restaríamos y nos daría más dos. Y ahora, con el tres, habría que restarlo, más dos, menos tres, menos menos tres, y nos daría menos uno. Ahora, hay que hacerlo igual, pero cambian los signos. Menos nueve, más menos tres, habría que restarlo porque son los signos opuestos, y el mayor absoluto lo tiene el menos nueve, así que nos daría menos seis. Ahora, habría que restarlo con el cuatro, menos dos, y ahora con el tres, más uno. Gracias. Gracias. Gracias.